Hola, hola, ¿cómo están? Este día les quiero mostrar algunos looks en color rosa. Espero les gusten y se queden hasta el final. Existen muchos diseños de prendas en diferentes tonos del color rosa, puedes encontrar prendas entalladas y también holgadas para todos los gustos. En un día especial, puedes optar por un vestido en tela de seda o satín en color marrón, unas zapatillas en color plateado y un bolso con lentejuelas. Para una ocasión casual, puedes optar por un top en color turquesa, una falda entallada con abertura en color rosado fucsia y unos tenis en color blanco. También se pueden encontrar distintos diseños de zapatos y accesorios en color rosa. Gracias por ver el video. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final de este video. Si les gustó, por favor regálenme un like y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao. Chau.